Talía, te equivocame a loca que quiero tenerte Y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás Cuando quieras me pego, te pido y me dejo No puedo con esto, quiero entrar en el juego Sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer Hasta ver el amanecer Si como tú, no hay das, que vende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight, show me love, show me Como tú, no hay das, me busco como erices mi piel Just wanna feel you tonight, show me love, show me Love, love, show me love 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 You should just show it to me Stop all the talking, let your actions speak And let the mundo no wipe out of me Someone like you make my heart get repeat And I think about you a lot So look through, we always wet at you, my girl I'm so caught up, got my head in the glass Baby, I can't stop What's good, what's up, oh baby Tell me the truth Are you feeling me, oh boy And I'm feeling you Don't deny it, don't fight it Tell me tu amor, I want it You need to know you got me Don't like you, oh boy Anytime you want me I'll be here for you Anytime you want me, baby Si como tú, no hay dos Que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me Como tú, no hay dos Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me Love, love, show me love 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 Que tu boca me aloca, que quiero tenerte Y robarte un beso Que te miro y suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás No, 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 no Baby, dímelo Baby, dímelo Baby, dímelo Baby, dímelo Baby, dímelo Si como tú, no hay dos Que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me Como tú, no hay dos Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me I'm going, going crazy I'm going, going crazy Got my body, body shaking Boy, the lovin' that you're Give me, got me feeling I'm going, stop I'm going, going crazy Got my body, body shaking Boy, the lovin' that you're Give me, keep it up I'm going, stop I'm gonna do my best Que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me I'm going, going crazy Got my blood, my brows Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me Love, 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 love, show me Baby, dímelo Aquí te espero Decídete Pasión